Bueno, para quien no sepa, yo soy cofundadora y portavoz del Partido Libertario Cubano, entonces es un tema que me toca muy de cerca y que lo vivo y hago hincapié en lo que dijo Tipito, el tema de la tecnología. Para los jóvenes que nos ven, el emisor del Internet en Cuba es del Estado y tiene el poder de anularte, porque tu usuario, me dirán si me equivoco. También en China. Ajá, entonces tiene el poder de anularte. Nosotros tenemos un promedio de detenciones cada dos semanas y les echan ácido en los teléfonos para inhabilitarlos y entre otras censuras. Y bueno, yo no puedo ir a la isla porque mi nombre ya está fichado y he tenido activistas con una bota en la cara que les dijeron sabemos que Mamela les financia y si supieran que Mamela no llega a fin de mes. Bueno, y respecto al tema de la tecnología, ojo, porque Google tiene un sesgo ideológico fuertísimo, fuertísimo, y de hecho tiene la potestad, por ejemplo, el aborto fue legal en Irlanda y admitió, porque fue por consulta popular, Facebook y Google admitieron que anularon toda información provida. Los irlandeses votaron sin acceso a información provida. Y ojo con eso, pero nosotros que defendemos del libre mercado, el libre mercado debe ser justamente en libertad y nosotros estamos frente al auge de un corporativismo que pulula con el Estado y que en la pandemia lo hemos visto más que nunca aplastó a toda la pequeña y mediana empresa, pero las corporaciones cada vez más ricas. Entonces, ojo también la responsabilidad que tenemos como difusores de las ideas, no confundir capitalismo con corporativismo y no confundir con exaltar a los oligopolios que tienen cada vez más poder de censura y de control de información. A ver, cualquier empresa que se meta en la cama con el Estado, ya está, perdió mi respeto y mi apoyo. Pero más allá de eso, fíjate que Dios puede sangrar, porque aún así, con las cagadas que se mandó Twitter respecto a Trump, eso hizo que pierda miles de millones y que crezcan nuevas plataformas. No está todo así como regalado. Entonces, nada, Dios puede sangrar.